A la pizza, vamos a ir a la pizza, vamos a comenzar con lo que vamos a utilizar para cubrir nuestra pizza que son puerros y pollos justamente, así que lo primero que tenemos que hacer es cocinarlos porque no van a ir crudos sobre la pizza, así que vamos a agregar algo de aceite sobre una sartén y lo vamos a dejar acá que se vayan cocinando los puerros junto con el pollo, un buen rato fíjate que yo estoy poniendo bastante, porque por un lado el puerro se achica y queremos además que tenga, es de puerro y pollo, tiene que tener una buena cantidad de puerro como para que quede bien, bien sabroso Claro, no hay que pegarle al puerro No, eso es otra cosa Bueno, y mientras se cocina el puerro yo lo voy a ir agregando acá al pollo y los voy a dejar que vayan ahí conociéndose y cocinándose juntos para que de esa manera ya vayan intercambiando sus sabores y vayamos logrando un extraordinario producto Lo vamos a dejar ahí tranquilo que se cocine Yo no voy a salar todavía Vamos a utilizar sal una vez que ya esté bien cocinado, lagarto Pero vamos ahora a la masa, que es lo que más me interesa Cosa que a mí realmente me gusta muchísimo hacer A vos te gusta mazar Me encanta mazar, la paso muy bien porque descargo todas las energías, lagarto Y como habíamos dicho, es una pizza a la que le vamos a agregar polvo de hongos de pino en su interior ¿Cómo logramos el polvo? Sencillamente procesamos los hongos de pino secos ¿Los metiste en un mixer? Nada más que eso, más sencillo imposible Si no tenemos un mixer con un mortero También se vende, se vende el polvo Ah, no lo había visto Sí, venden unos frasquitos con polvo de hongo Mirá vos que interesante Bueno, ese producto no lo había visto Lo agregamos acá adentro y lo comenzamos a integrar Me preguntaba hace un rato Miguel Yapura Sí, ah, ¿cómo le gusta la pizza a Yapura? Eso me decía, eso me decía que él es un gran fanático de la pizza Y me decía si se podría hacer, por ejemplo, la preparación de hoy Con la que ya viene lista en paquete Que uno solamente le agrega agua Ah, sí, 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 la masa Claro, exactamente, y ya está lista la masa No habría ningún problema, también lo pueden hacer Yo lo que les recomiendo es que cuando compran esas masas de paquete Traten de leer un poquito los ingredientes Y fíjense qué tipo de ingredientes lleva Y siempre prefieran aquellas que tengan levadura Claro En lugar de polvos de hornear Polvos químicos, porque va a salir mucho más similar a una pizza de verdad Y si le quieren agregar además un poquito del polvo de hongos de pino Lo hacen y ya tienen resuelto el problema Realmente va a salir muy fácil Vamos a agregar sal, así es, yo tengo acá dos cucharadas Al ras de sal, que es lo que generalmente se utiliza por kilo Ahí está, mezclamos un poco Integramos bien de nuevo Y ya vamos a empezar con nuestro amasijo La levadura que acá ya está fermentándose Voy a poner primero un poquito de pimienta A mí me gusta agregarle algo de pimienta a las masas Va muy muy bien Y acá tenemos la levadura que sencillamente es levadura Que le agregamos una cucharada de harina Una cucharada de azúcar y agua tibia Y la dejamos ahí que comience a despertarse Es como un desayuno para la levadura Para que se despierte Para que comience su día y después va a seguir acá Alimentándose del alimento que encuentre en la harina Y de esa forma va a seguir generando burbujitas acá Ahí está, ya tenemos nuestra levadura Vamos a agregar ya un poco más de agua Siempre solemos comentar que por lo general La cantidad de agua que va a llevar la masa de pizza Es la mitad respecto de la harina De la harina Es decir, si tenemos un kilo de harina Probablemente va a estar perfectamente hidratada Con medio litro de agua Aunque a veces eso no ocurre Hay que ponerle un chorrito más Un poquito menos Es aproximado Es aproximado Por eso yo me dejo Por las uvas un poquito de harina Por si me queda muy húmeda Y por las uvas un poquito de agua Por si me falta algo de líquido Agregamos aceite Acá si además quieren agregar orégano Sí, yo le pongo orégano Bueno, es un gran ingrediente El agarto ese para las masas de la pizza Realmente anda muy bien Pero como en este caso Le estamos agregando el polvo de los hongos de pino Realmente no es tan necesario Agregar ya otros condimentos Sin embargo, te repito Si lo desean hacer Seguro que les va a quedar perfecto Bueno, ahí ya está Ya comencé a integrar nuestra masa Lo único que me quedaría ahora Es seguir amasando Hasta obtener una masa lisa Que va a ser por supuesto Que de color oscuro Exactamente Por el polvo de hongo de pino Que le agregamos Así que yo me quedo amasando Te quedas amasando Y el pollo cocinando Y el pollo cocinando Que es junto con el puerro Y en el próximo paso Horneamos nuestra pisita Bueno, muy bien